Oye, son su caritas ¿Y? Eso come mi hermanito ¿Y qué? Y si alguien te ve ¿Qué tal que Sabrina entra y se sienta en la mesa de allá Y te ve como niño entrándole a las su caritas Enfrente de esta cajita Con un tigre anaranjado de caricatura en la portada ¿Y? Su caritas de Kellogg's parte de un desayuno nutritivo ¡Riquísima! ¡Gracias!